¿Qué es lo que no se debe decir en una pelea? O sea, música, por favor, para la definición de la Gucci. Escúchame, no, definitivamente considero que he aprendido a discutir, ¿no? No, sí, porque recuerdo que años anteriores, cuando peleábamos... Heado un curso también para discutir, no me sorprendería, Gucci, tú estudias todo, todo estudias todo. Claro, la típica, que me encanta a mí decirla, es te lo dije. Ese te lo dije es una bombita así. De tiempo, para mí es... No, pero cuando tú... Pero eso yo lo disfruto a veces. Porque cuando tú adviertes algo... A veces no, siempre, siempre. Yo a veces me muerdo la lengua, pero lo suelto y es, te lo dije. Y es como para mí un... Oh, no, 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 lo que sí me hace la Gucci sienta es... Te lo dije, te lo dejo. Hace rato que estaba con la gente en el techo y lo dijo, ¿no? Y lo dijo, lo dijo, dijo. Pero se disfruta no, se disfruta no. Tania, ya te me caíste, que estabas en un pedestal, Tania. Mira, Helio se rió y tú lo disfrutaste también cuando... Cuando también lo has dicho. A veces lo contagiaste a Helio y ya también... Claro, ya... Ah, ya, sí, claro. Me sentí solo. O sea, este tema empezó y la gente estaba como que de mi lado. Pero ya los amenazaste. Todos los comentarios de ahí van a decir Team Uchi. Team Uchi. Claro, de todas maneras. Lo importante no es por qué pasan las cosas. Sino para qué pasan las cosas. Uchi Bosa. Yanotti. Por algo pasan las cosas. Bravo. Señores y señores, lunes nueve en Punto de la Noche. Canal Soy Yanotti. ¡Cuchi! ¡Bien! ¡Hola, comunidad! ¿Cómo están? ¡Bien! Estamos bien contentos. Hoy día salimos temprano para ir a juarguear. ¡Bien! ¿Lunes? ¿También? ¿Quieres salir a juarguear lunes? Pero también, la gente se juarguea. Nosotros no, pues no, estamos ancianitos. Pero ahí la gente se juarguea. Oye, yo me acuerdo. Ahí en la semana, la juventud. Uchi, yo me acuerdo que cuando tenía las discotecas, yo abría los lunes. ¿Tú de lunes a domingo? Sí, claro. Los días más fuertes de la discoteca eran jueves, sábado, domingo y lunes. Claro. Hasta las ocho, más o menos, de la mañana la tenías abierta, ¿no? Sí, claro. En las buenas épocas. Claro, en las épocas. Bueno, eso siempre va a depender del momento. ¿Cómo la gente puede jalar tan ocho? Mira, yo ahorita, a mis 39, te aguanto bien. ¿Quince minutos? Hasta las dos y media. Ya, tres y estoy un juergón. ¿Hala, en serio, Gucci? Sí. Pero si está como medio así, pucha. Bueno, en mi cumpleaños, que dije, ya, vamos a bailar. Y que no sé qué. Y nos fuimos a Nighting's, que me encanta. Ya, me acuerdo que a la una de la mañana. ¿Sí? ¿Cómo te iba a decir eso? A la una de la mañana, yo caleta. ¿Qué quería poner de pijama ya? Claro, caleta, me fui, salí de la discoteca. Y ese fue un juergón, ¿ah? Y floreé, que en pasita me necesitaba. Y dejé un montón de amigos dentro de la discoteca juergueándose. Y yo decía, Dios mío santo, estoy cumpliendo 39. Yo estoy aguantando hasta la una en la mañana. Y eso que, o sea, sí fue juergón, pero estaba como que... Por eso yo te iba a decir, ¿qué 3 de la mañana Gucci sienta? No, yo claro, 12, 1. Bueno, yo te digo, la verdad, no creo que aguantaría yo el ritmo de vida que llevaba hace años. O sea, de ninguna manera. No, no, no. El cuerpo no aguanta. No, no creo. Gracias, gracias por los aplausos. Uy, conches. Pero están aplaudiendo. Ah, la gente, la gente acá arriba. Claro, acá arriba, en el piso de arriba. No, escúchame. Ya no, ya, ya el cuerpo ya... Mira, y para esa juerga, claro, de sábado para domingo... Mira, fíjate, ¿ah? Yo puedo decir cómo cambia el cuerpo en la época cuando tienes 15 años, cuando tienes 20, cuando tienes 30 y ahora que tengo 40. ¿Tú puedes decir? Claro, porque la juerga, cuando eras mocosa, cuando tenías menos de 20... Me he juergueado en la época de la universidad, entre mis 19 y mis 20 años. Mocosa, pues, chiquilla, matiné, matiné. Todavía estás en la época de matiné. Ya, claro. Ahí aguantaba, llegaba creo como a las 4 de la mañana mi jato, ¿no? He contado que tenía que pagarle los taxis a mis amigos para que me acompañen, porque estos forajidos me querían dejar sol. Pero mira, ya es bastante, 4 de la mañana, ¿ok? Ya es bastante, ya es buen aguante. Claro, pero igual era un fin de semana, sí, un fin de semana, no. No era todos los fines de semana. O sea, ¿tú, Gucci, no has sido de salir, por ejemplo, viernes, sábado? Pucha, creo que no, ¿ah? No, 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 no. Siempre he sido bien casera, pero cuando he querido juerguear, pucha. Le has metido. Ahora, si me invitan a un matrimonio, por favor, alguien case si me invitan. Ahí sí, pero para mí, estoy esperando que alguien se case. Pero tú porque quieres ir a comer. Y a juerguear. Porque es chupar gratis, comer gratis. Y generalmente los matrimonios. Y rajar gratis, porque ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer a la casa? Oye, fíjate, la comida, una mierda, horrible. La comida, nada que ver. Oye, en nuestros matrimonios vivimos. El vestido de la chica, o sea, ¿por qué se puso? Mentira, yo no soy así, ¿por qué me pintas así? El terno del huevo, nada que ver el huevo. O sea, no bailaba nada. ¿Por qué me pintas así? Yo no soy así. Alucinado. Pero sí, necesito una juerga. O sea, sí. Ahora, un karaoke. Íbamos a salir hace un par de semanas, pero está pendiente todavía irnos a un karaoke. Eso sí me pone. Y de hecho, paja porque entre amigos, pero una discoteca, creo que por eso no aguanté, es mucha bulla, mucha gente. Entonces, tampoco hay espacio mucho para bailar. Y a mí me encanta ser escandalosa para bailar. Es así, no todo lo grande. Depende, Pejuchi. O sea, si tú quieres conversar, no vas a ir a una discoteca. Te vas a un café o un barcito, ¿no? Una música más tenue, más tranqui. Pero una discoteca es ir a rumbear, a caer al frondeo, ahí. Ta, 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 pum, pa, ping, pa. Sí, pero mucha gente, no. Me pertence un poco. Eso es lo que hay. Ahora, yo te digo, en estas alturas de mi vida, yo a la justa podría aguantar un bar unos 15 minutos, ¿no? Sí. La verdad. O sea, yo. Pero con tus patas. No, es que tú sabes que con mis patas, mi chongo es otro. Claro, tú te juntas en un parque. Es en el parque, en nuestro barrio, comer, calma de risa. No, de hecho, para mí creo que a esta edad, y con el grupo de amigas que tengo, sí, un karaoke es bacán, ¿no? Porque bailas, cantas, chupas, comes. Sí me da para ir, de repente, Y a mí tú sabes que yo voy en búsqueda de las historias, ¿no? Entonces, sí me da para ir, de repente, a un bar, hasta una discoteca, para ver las peleas de las parejas. Porque eso es una película. ¡Ah, no! Sí. ¡Ah, no! Eso es una película. Las que hay ahí... Esas son bravas. Sí, sí, sí. Hay buenas, hay buenas. Yo en algún momento voy a escribir algún libro de todas maneras con las cosas que he visto en Aguaniles. De todas maneras, eso es un tema, me gusta. Y has visto peleas bien fuertes también que se han ido a las manos, las parejas, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Bien fuerte. Sí, cosas de todo, ¿no? Y de hecho que el mundo de la noche, obviamente que tiene un sinfín de historias y de todo calibre. Pero te das cuenta que es muy común que las parejas en esos lugares son donde más se pelean, son donde te das cuenta cuando no es correcto decir algo, mi querida Gucci. No, claro, porque influye también... Me metes la pata. Claro, porque influye también el tema del alcohol, ¿no? Pero ya, saliendo de ese escenario, digamos, de las discotecas que generalmente se dan peleas... Por ejemplo, ¿no? Creo que no se debe decir en una pelea. O sea, según tú, tu expertise de vida, según tu recorrido en los caminos, en los andares... De las peleas. De esta tierra y de las peleas... ...en las relaciones amorosas. Rutinarias. Música, por favor, para que la definición de la Gucci. Escúchame, no, definitivamente considero que he aprendido a discutir, ¿no? No, sí, porque recuerdo que años anteriores, cuando peleábamos... ¿Has llegado curso también para discutir? No me sorprendería, Gucci, tú estudias todo. Todo estudias todo. Claro, claro, hay que aprender, pues, ¿no? Años anteriores, cuando peleábamos, por ejemplo, yo te buscaba, ¿no?, para que me respondas... Para pelear. Para pelear, porque creo que eso es algo que tenemos las mujeres y no vayan a decir que no, no decían, yo no soy así, porque todas tenemos eso, que nos encanta pelear, buscar la pelea y buscar... Majo es igualita. Majo es igualita. Claro, es que todo... ¿Sí o no, Tania? Ah, ya, Tania, tú, ¿qué? Santa Teresa de Calcuta. Tania, tú tampoco, ¿tú no? No, por favor. La Santa Teresa de Calcuta. Por favor, un momento, acá está el otro lado de la vida. Ya retírate, Tania, porque si no eres del club, te retiras. No. Tania, gracias por tus servicios, de verdad. Te queríamos bastante aquí en el equipo. Pero escúchame, cuando te peleas con tu novio... Pero no le pegues, no le pegues. Tania, dí la verdad. Escucha, a veces no... O sea, cuando están discutiendo, entonces quieres que él te responda cuando no te responde y te dice, no quiero hablar, o no te responde, no estás como que... Pero, ¡respóndeme! Y dentro tu dios no es, quiero pelear, quiero pelear. Tania. Te retiras y dices que no. ¿Ah? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, ¿en qué situación sí? Ah, claro. Ah, pero sí tienes tu tóxica ahí adentro. Exacto. ¿Terminó? ¿Qué? ¿Tú también, hijito? Claudicó. No, te das cuenta como ahí, pa, quebró el codito y se fue para el otro lado. Porque estaba en el otro lado la Tania, ¿ah? Ok. Solo para mantener el trabajo, nada más. Para no llevarle la contra. Uy, no, le llevo la contra. Uy, la mirada de tu bro. Me saca de la chamba. Me mata. Por ejemplo, en aquellas épocas, ¿no? Cuando discutíamos, y los dos tenemos un carácter fuerte, ¿no? A veces uno lo tiene más fuerte que el otro. Yo considero que tú tienes el carácter, en las discusiones más fuertes que yo, pero ambos ya hemos aprendido porque antes era, yo quería seguir peleando y que me respondas y que no sé qué, y tú no, por favor, que no sé qué, no. Y ahora, las pocas discusiones que hemos tenido felizmente hasta ahora. Yo siempre he querido calmar las aguas porque yo me conozco y sé que cuando la vaina se me calienta ya mucho. Ya, 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 no, ya, ya. Hay una cosa que ya me sobrepasa. Sobrepasaba porque ya aprendí también a controlarme y simplemente ya tomo la decisión. No quiero que esto me perturbe y mi comadre puede estar como... No, pero ya, pero ya ahora ya no es así, ¿no? Porque cuando tú me dices... Pero no, ya no es así tampoco. Este, ahorita no, no, este, no quiero conversar o no me respondes. Yo ya no te busco para seguir la pelea. Simplemente yo también digo ya me enfrío y yo misma me digo enfríete porque ya después de esto enfrío lo vas a ver de otra manera y vas a poder conversar. Claro, eso, eso, eso. Y a dejarla ahí porque a veces son cojudeces que en verdad uno pelea a veces por cojudeces, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ¿qué cosa has dicho que tú dices de esta puta madre, esta puta madre no se dice? La cagué. ¿Qué te he dicho? Tal vez hacerte responsable de algo que no tienes responsabilidad, ¿no? Echarte el pato, ¿no? O la típica que me encanta a mí decirla es te lo dije. Uy, cómo le digo. Ese te lo dije es una bombita así. De tiempo para mí es. No, pero, pero cuando tú, pero eso yo lo disfruto a veces. Porque cuando tú adviertes algo, cuando adviertes algo y la otra persona, o sea, por intuición, por lo que tú quieras, ¿ya? Y la otra persona te dice no, que no sé qué, y tú te estoy advirtiendo. Cuando pasa un tiempo y sucede lo que tú habías advertido, lo habías dicho, ¿no? Lo que podría los escenarios, y pasó uno a los escenarios, viene y te cuenta, y estás, yo a veces me mordo la lengua, pero lo suelto y es, te lo dije. Y es como para mí un... Oh, no, 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 no. Lo que sí me hace la duchisienta es... Te lo dijo, te lo dejo. Hace rato que estaba con la gente en el techo y lo dijo, ¿no? Y lo dijo, lo dijo, dijo. Pero se disfruta, no, se disfruta, no. Y el hombre también, cuando su... Tania, ya te me caíste. Estabas en un pedestal, Tania. Mira, Gelio se rió, y tú lo disfrutaste también cuando... A ver, lo contagiaste a Gelio, ya también. Claro, ya. Ah, ya, sí. Me sentí solo. O sea, este tema empezó y la gente estaba como que de mi lado. Pero ya los amenazaste. Todos los comentarios ahí iban a decir, Tim Uchi. Tim Uchi. Sí, claro, de todas maneras. De todas maneras. Pero bueno, a lo que yo iba, creo que cuando uno puede conversar en frío, por decirlo así, para conversar en frío, para poder decir las cosas oportunas. Porque a mí sí me ha... Bueno, esto lo hablo muy impersonal, pero a mí me ha pasado de hablar en caliente, en esos momentos que dice la Gucci sienta, y a veces puedo ser un poco hiriente o puedo... Es que todos, cuando estamos muy rabiosos y encolerizados, decimos cosas que no debemos decir o que después nos estamos arrepintiendo y nos sale literalmente el demonio porque llegas a la ofensa. Ofendes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque estás tan en tu... Ahí en tu rabia que simplemente te sale M. Ahora, por ejemplo, si estás con tu pareja... Y eso es porque no manejamos bien nuestras emociones. Hay que sacar a brevete. Si estás con tu pareja en un restaurante y la vaina de pronto ahí se calienta un poco por X motivo, ¿es un momento prudente para conversarlo? De ninguna manera. No, 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 no. 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 O sea, discutir en un lugar público, dices. Que se vuelque la conversación en una discusión de repente. Pucha, qué difícil, ¿no? Pero creo que si usamos la inteligencia y somos conscientes de dónde estamos, creo que no deberíamos discutir en un lugar público porque cuando uno discute, pues, los calores empiezan. Y te digo, o sea, lo que te he dicho, ¿no? Que sucede que uno empieza a ofender al otro sin querer y que te arrepientas. Todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no estás controlando ahí... No te estás controlando y no estás controlando la situación, ¿no? Y además, definitivamente, lo que he aprendido es que hay que saber discutir. Como, por ejemplo, mi querida Guchi. Como, por ejemplo, ¿no? Va a ser una... La Guchi va a ser una maestría para que aprendas a mecharte con tu pareja. No, es que sí, pues. Es que también se aprende. Porque... Ok, ok. Es que he llevado un curso, de verdad. Lo he comprado ahí en internet. No, no, pero es que es verdad. Ustedes se ríen, ¿no? De todas mis locuras. Pero es verdad. Porque cuando no sabemos discutir, nos centramos... O sea, tienes el problema. Hay un problema entre nosotros, ¿ok? Ok. Ok. Que... No sé. A ver, digamos... No lavaste lo del desayuno y lo dejaste ahí. Ok. Entonces, yo te reclamo. Oye, que tú tenías que lavar los platos. Que no sé qué. Habíamos quedado en que no sé qué. No, pero que no tenía tiempo. Pero, ¿cómo no te puedes dar tiempo? Tienes que organizarte. Que no sé qué. No, pero que no sé qué. Y bla, 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 bla. Y empieza... Y ahí sigue el... Pero eres un desconsiderado. Te das cuenta que eres un egoísta. Siempre eres egoísta. Y empezamos a ofender al otro y decirle cosas que no tienen nada que ver con el problema. ¿De dónde partimos de esa discusión? Y empezamos a vomitarle, digamos, los errores del otro. Como una metralleta. Claro, ¿no? Entonces, eres un egoísta. Siempre es lo mismo contigo. Te olvidas que yo trabajo y que no sé qué y haces lo que te da la gana y todo por salir a jugar fútbol con tus amigos. Te olvidas de las cosas, que no sé qué, que te dije. Te metes a los amigos. Siempre lo mismo. Y bla, 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 bla. Y tú, sí, pero tú eres una loca, que no sé qué, que me estás mandando, que todo el día es lo mismo. Me paras grito. No sé. Y se olvidan de por qué inició, de dónde inició el problema y se empiezan a ofender. Cómo se ramifica, ¿no? Exactamente. Y de una cosita así que se pudo resolver. Oye, escúchame, te olvidaste de lavar los platos. Pucha, sí, discúlpame. Tuve que salir corriendo y yo tenía pensado que cuando regresara a hacer las cosas lo iba a hacer. Pero bueno, si tú le hiciste gracias por hacerlo, te prometo que la próxima vez no va a volver a suceder. Ahora, pero qué cierto. Y se acabó. Qué cierto lo que dices, Guchi. Siempre una discusión, bueno, muchas de las nuestras, han empezado por algo, pero terminado en cosas. En otra cosa. O sea, y a veces en cosas del pasado, ¿no? Es justo te iba a decir. Sí, pero porque tu primer enamorado, porque por culpa de él pasó este problema. Claro, porque hace años hiciste lo mismo y sigues haciendo lo mismo. No has cambiado nada, que no sé qué. Tus hijos, ¿qué van a aprender de ti? Que eres un dejado, que no te importa tu mujer. O sea, ¿entiendes? Por eso, fuera de bromas, he aprendido a pelear. Porque hay que aprender a discutir y centrarse en solucionar el problema. Sí, eso es cierto. ¿No? Eso sí es real. Ya, se acabó el programa. Gracias. Visiten al psicólogo. Monólogo de la Gucci sienta. 27.9 minutos lleva de monólogo, creo. No, pero sí es cierto lo que tú acabas de decir en todas y cada una de las palabras, mi querida Gucci. Y claro, y finalmente también todo radica por no saber en el momento correcto para empezar una discusión. O sea, sí, pues. Y no manejar también tus emociones, ¿no? Es no manejar tus emociones totalmente. Es no manejar tus emociones. Y esto puede, o sea, esto sucede también en la pareja, en el trabajo, en la calle cuando manejamos, con algún amigo, con tu jefe, lo que sea. Si tú no sabes manejar bien, gestionar bien tus emociones, te vas a ir en caldo con todo el mundo y vas a ser odiado, vas a ser faltoso, malcriado, loco, porque, abajo, no estás sabiendo manejarte, ¿no? Y lo que creo yo que uno tiene que hacer en ese momento... No puedes manejarte en sociedad tampoco bien. Totalmente, claro, ¿no? Porque si no vas a ir vomitando a todo el mundo y agrediendo a todo el mundo porque te sientes ofendido y porque, un ratito, hay que ver las cosas como son, hay que ver la realidad. Sí, pues. ¿No? Entonces, creo que cuando uno discute con quien sea, con el lazo con el que tengas con esa persona, creo que, a ver, primero, perdón, centrarse en cuál es el problema, ¿no? Y concentrarse en solucionar el problema. Número uno. Número dos, hablar. No hay necesidad de gritar. Porque a los gritos nadie entiende. Lo único que pasa es que tienes tanta bulla que te perturba. Satura. Entonces, te satura, te perturbas, entonces, también gritas. Pero la información, la información no llega bien, no entra. Porque escuchas todo el rumrum y no escuchas realmente a la persona. Entonces, si realmente quieres discutir, debatir un tema o lo que sea, nosotros discutimos muchas veces sobre ciertos temas, pero también hemos aprendido a eso, ¿no? A debatir, respetando el punto de vista del otro y conversar. Y a veces nos hemos tirado horas hablando de un solo tema o lo hemos seguido hablando durante el día, ¿no? Y podemos estar, y como pasa muchas veces que no estamos de acuerdo en un solo tema, pero no se trata de que, porque no estamos de acuerdo... También nos ha pasado eso de que hablar un tema que estamos completamente distintos, y decir, bueno, ya, hasta aquí nomás, esto no nos va a llevar a ningún lado. Ahí queda la conversación y ahí queda la conversación. Exacto, y esa es otra cosa positiva también de saber parar una discusión, ¿no? Porque no se trata de una discusión de quién gana o quién pierde. Yo había estudiado la Gucci, ¿eh? Sí estudió. Eso no, eso es estudio. Eso es estudio, tiene su maestría, su magíster. Es que tantas peleas hemos tenido, dijimos que tenía que aprender, ¿no? A cocachos aprendí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque era innecesario, innecesario. Y son innecesarias las peleas violentas, tanto verbalmente como peor es físicamente, ¿no? Entonces creo que uno tiene que calmarse, ¿no? Ponerse en frío y decir un ratito, por más que quieras seguir peleando, peleate contigo y con esas ganas de querer seguir discutiendo y decir, a ver, un ratito, a ti mismo, ¿no? A ti misma. Para, enfríate y después lo conversas y decirle a la otra persona, ahorita creo que no estoy con, ¿no? Con, no tengo la disposición de discutir tranquilamente. Ahorita me lleva el diablo. Mejor dejémosla acá. Cada uno enfríese y en otro momento lo conversamos y lo conversas tranquilamente, con respeto, ¿no? Y eso es mejor que andar a los gritos y a las calenturadas y a todo y a decir cosas que pueden herir a las personas, ¿no? A veces, de repente, una frase media seca es mejor que tanto dolor, ¿no? Digo, o sea, yo siempre con la bandera de andar diciendo las cosas como son y con sinceridad. Porque, de verdad, todo lo que dices, mi querida Guchisienta, es cierto. O sea, y porque, si bien sea porque nosotros hemos vivido y hemos transitado todas esas emociones y esas situaciones, pero también porque lo vemos en la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, qué importante es simplemente evitarte los malos ratos. Y a veces es bastante simple, pero muy complicado. Y además, sobre todo, cuando somos papás, tenemos que pensar en nuestros hijos y no permitir que nos escuchen discutir, ¿no? Eso es... Eso sí es terrible, ¿ah? Eso tenemos que ser muy conscientes cuando somos padres y están nuestros hijos de por medio o puede ser que estén en otro cuarto, pero discutir. Y a los gritos los trauman y además que aprenden eso de grandes. Exacto. ¿No? Y lo repiten y una discusión mal llevada no te lleva a nada. Si tú eres violento con tu esposa, si tú eres violento con tu esposo y tus hijos te ven, eso es lo que van a buscar en una pareja o eso es lo que van a hacer con una pareja. Si tus hijos ven que tú tratas con amor a tu esposa o tratas con amor a tu esposo, eso es lo que van a buscar en una relación, tratar a una persona con amor. Somos el reflejo de lo que nosotros hemos visto. No significa... No venimos aquí ya sabiéndolo todo. Lo aprendemos por ti. Lo aprendemos por nuestros padres. Y no necesariamente lo que tú crees que es correcto con tu esposo o con tu esposa va a ser beneficioso para tu hijo. Y eso siempre tenemos que tenerlo muy consciente. No es un tema de los niños. Es un tema de los adultos, de nosotros. De lo que les estamos enseñando. Por supuesto. Nosotros somos su ejemplo. Exacto. Exacto. Y eso ya lo hemos nosotros hablado en otros programas. Pero a veces también es muy difícil porque si tú no tienes un reconocimiento de tus emociones y si tú no sabes qué es lo que te está pasando, entonces no vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Y para eso tienes que saber reconocer. Tienes que saber que una conversación, por mucho que le quieras decir a la persona y por mucho que esa persona te haya hecho mucho daño, es mejor tomar las cosas en frío, pensar bien, darle un par de vueltas a todo lo que tengas que decir y decirlo. Con eso no estoy diciendo que si hay algo duro que decir, no lo digas. Ojo, tú no te puedes hacer cargo de lo que le va a causar a la otra persona lo que tú vas a decir. Pero sí tienes la responsabilidad de ser asertivo a la hora de comunicarte, de decir las cosas como son, de no menospreciar, de no insultar, de no vejar a la persona con la que estás hablando porque es muy duro realmente cuando tú tomas conciencia de todo esto. Y finalmente todo da vuelta, Sushi, como siempre hemos dicho, y eso regresa. Sí, definitivamente creo, creo yo, que un signo, digamos, de una discusión mal llevada, no sé, me puedo pensar ahorita y parto de lo que yo he sentido en esos momentos, es este... ¡Ay, se me olvidó! Una de las cosas es nerviosismo. Nerviosismo, por ejemplo. Nerviosismo y otra palabra se me vino en la cabeza. Ah, incomodidad. Incomodidad. ¿Por qué incomodidad y por qué nerviosismo? Porque obviamente hay incomodidad, tengo una discusión, el nerviosismo, que estás tan ofuscado y nerviosa y tienes todo esto que quieres votar, ¿no? Y hasta a veces cuando estamos encolerizados, pues la cara se nos transforma, ¿no? Entonces creo que ese podría ser uno de los signos que te des cuenta que en ese momento respira, respirar, decirte a ti mismo, enfríate, deja la conversación ahorita y le dices a la persona que después hablan. Digamos, una forma de reconocer que no estás llevando una discusión por el buen camino. Cada uno va a reconocer en sí mismo el darte cuenta. Otra cosa también, la comunicación. Lo que hablábamos también con nuestra invitada, con Sofía también, la comunicación asertiva. Y que le hemos hablado también nosotros, lo hemos llevado también cuando hemos estudiado coaching. Hay que ser asertivos al hablar. Y cuando estamos encolerizados y con toda esta frustración, la frustración también creo que es otro signo de que estás llevando de una mala manera una pelea, una discusión, ¿no? Definitivamente la pelea en sí es mala. No, y además porque te deriva... No, una pelea es mala. Además porque te deriva otras cosas, mi querida Gucci. No, ya los demonios te ganan y puedes ir a más allá. A rayar carros, motos. Es que sí. Claro. Claro, yo cuando te rayé la moto estaba fuera de mis cabales. No me hagas recordar eso, pobre Leonora. Claro, me dejé llevar por la cólera, por la ira, no sabía manejar mis emociones. Si te tenía enfrente, definitivamente, o sea, te colgaba, ¿no? En el árbol. ¿Qué culpa tenía la niña que estaba estacionada? La moto, la moto. ¿Qué culpa tenía? Sí, le rayé la moto. ¿Me rayó la moto? Sí, sí, le rayé el guardafango, se llama, ¿no? El otro día un amigo me mandó un video de una chica que le estaba cargando la moto al pata. Empezó por el asiento, le metió el cuchillo, le empezó a hacer hueco y ahí con el cuchillo ¡Cling, cling! Varias rayas, varias rayas. No, diseño de la moto. Varias rayas, varias rayas. Horrible, horrible, de verdad. Y se ríe a la otra como si estuviera, qué lindo, qué lindo. No, pues me da risa. Y ahí yo recordé y te dije, te enseñé, ¿no? Qué loco. Y dije, qué feo. Yo me acordé cuando yo hice eso y dije, qué feo, qué feo. Pero de los errores aprende, ahora soy la nueva mujer. Sí, bueno, sí. Agua viva. Oye, sí, ya, no te pases. No, sí, obviamente que sí. Pero ya sabes, ya, la advertencia ya está ya. Escúchame, pero también hay frases o cosas inoportunas que pueden destapar pues una discusión. A ver, ¿cuál? Yo ya dije una, te lo dije. De repente que estés en una reunión y que tu pareja esté con el teléfono, tú te acerques y justo, no sé, esté viendo la foto de una flaca o que le haya dado like a un culito en bikini. Justo cuando tú te acercas, ¿no? Oh, my God. Eso puede destapar una discusión en una reunión familiar. Claro, obviamente es viendo que esa chica tú no la conoces, o sea, yo no la conozco. Digamos que a ver qué sucede. Estamos ahí en reunión de la casa de mi familia, la, 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 no sé qué, y tú estás por ahí, y me voy al baño y de repente aparezco por atrás y aparezco y... Y yo le estoy haciendo zoom al bikini. Claro, zoom al bikini. Al bikini. ¿No? Entonces, y de ahí baja el zoom, llega al normal y ves la cara y tú, yo no la conozco, digo, ¿esta de dónde es? ¿No? No es su amiga, no sé qué. Y le pones like y es como... En ese momento no te diría nada. Claro. No te digo nada. Sí. Lo dejo para la casa para cuando las niñas se vayan a la casa de sus amigas y estemos solos y ahí converso contigo. Y te digo... Y saca la pistola. Ya, escúchame. Imagínate que yo no me di cuenta que tú me viste. ¿Ya? ¿Ya? Y te digo... ¡No! Ah, me lo niegas. Claro. Nada que ver. Uy, no, peor todavía. Uy, la Tania ya está... Ya se está pegando a la pared ya. Se pega a la pared así. Maldito desgraciado, maldito. Te voy a reventar degenerado. Te voy a reventar. No, eso es peor, pues. Ya, esa es otra cosa que no se debe hacer. Negarlo. Negar la evidencia. No. Claro, porque además los hombres... Porque la mujer... Tenemos como política hasta fiscalía. Por su... Ya, ok. Obviamente. Adelante el juez. Porque la mujer... Y esto lo hemos leído, chicas. Y lo sabemos nosotros, chicas. Yo no la besé. Porque cuando una dice algo, ok, es porque ya lo sabe. Por más que te lo hagan pregunta... Eso yo lo aprendí con los años. Es porque ya lo sabe. Entonces, lo peor que puede hacer la otra persona es negarlo. No, lo niegues, amigo. Porque es peor. Es peor. Es peor. O sea, Lucifer se queda chiquito. Mirada de tiburón es una cosita así de nadie. Es una huevona. Es una X, X. Esa es otra de las cosas que no se debe hacer en una discusión. Negarlo. Ya, pues, apechuga. Hombre, mujer, apechuga tu error, pues. Y pide disculpas. Porque para... Eso también hay que saber pedir disculpas. Y decir, ok, la cagué. Si no quieres que crezca más y que la discusión sea más grande, asume tu culpa, tu responsabilidad, tu error, y disculpa, no va a volver a suceder. Y claro, no debe volver a suceder. Claro, Gucci. Con el dedo levantado. Sí. Ahora, no, entre nosotros, olvídate. Yo sí te diría, no, si el bikini estaba muy bueno y el culito estaba muy rico. Claro, obvio. Tú sabes, Gucci, yo no te voy a venir acá con huevona. Ah, ya. Te haces el canchero. Yo no le voy a poner like. Yo no me voy a pelear contigo por un like o una foto. que a estas alturas ni sé a quién le sigues ni a quién le pones en mi época de... ¿Sabías a quién sería? ¿Ustedes se acuerdan? ¿De Britney Spears? Escúchame. ¿De Britney? Tú deberías hacer un video así como la Britney salió toda... Me rapo, me rapo la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan que antes en Instagram te salía... Tú sigue contando, voy a ir al baño. Ya, ok, ok. ¿Ustedes se acuerdan que antes en Instagram si yo seguía a alguien también te aparecía a la persona que seguías? Oye, tal persona empezó a seguir a tal. Sí, así me enteraba, basura. O tal persona le puso like a tal foto. Incluso salía. Que felizmente, gracias a la gente de Instagram que reevaluaron esta posición que tenían, de verdad, porque metieron en problemas a cientos y miles de personas con esta bendita exposición de lo que tú estabas haciendo en línea. y la guchicienta sabía qué fotos le había dado like, sabía a quiénes seguía yo y no solamente eso, se metía y los estoqueaba. Les escribía ¿y tú lo conoces o qué? Y les escribía ¿tú lo conoces o qué? ¿Ya ha salido con él o no ha salido? A ver, mándame una foto, mándame una foto. Y así les escribía a las chicas a las que yo seguía. Alucina ¿qué? ¿Te has contado que todos dicen nada? No, eso sí, eso es broma. Pero lo que sí es cierto es que te dabas tú... ¿Qué habrás dicho? ¿Qué habrás dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, 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 yo soy incapaz de hablar de ti. Ahora también en Instagram, en Facebook y en todos lados, si tú sigues a la misma persona, o sea, si nosotros seguimos a la misma persona y tú le has puesto like, a mí me parece le gusta a Soya Noti y me entero a quién le has puesto like o viceversa, ¿no? Si yo no sigo a la persona que tú sigues y le has puesto like, ni me entero. Ahora lo que yo en mi época de Toxic Britney Spears, yo a veces me metía a ver a quiénes seguía él. Entonces, a las mujeres que él seguía y yo no las conocía, yo entraba al perfil de las chicas y empezaba a ver el feed, a ver a cuántas fotos le había puesto. Si le había puesto a más de dos, ya me alucinaba 50.200 historias. ¿No? Sí, sí, sí. Felizmente que ha sido inteligente y que no había, no tenía comentarios de like, no pasaba. Ahora DMs, nunca vi, nunca pude ver, pero, ¿no? mira cómo se ríe el otro, mira cómo se ríe el otro como diciendo, ay, a mí también me lo han hecho, ay, ya me lo han hecho. Eso es vieja escuela, sí. Son detalles, es módulo 1, módulo 2, módulo 3, para saber moverte bien. Pero, 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 escúcheme, escúcheme, ustedes han visto los videos, eso lo vamos a ver en algún momento, vamos a ver, han visto los videos cuando se mueven los, 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 los robots, así, la acaban de programar ahorita en vivo, en vivo la acaban de programar sus hermanos superiores, ella es hermana de Chibolín, ella viene en el mismo, en la misma nave que Chibolín, qué idiota eres, ok, pero bueno, eso, lo que hablábamos hace un rato, no sé qué habrás dicho cuando me he ido a ser piche y me han dicho ala, pero yo me quedé, fuera de jodas, he dicho lo que acabas de decir tú, qué cosa, qué, que yo, yo veía, ah, ya, pero él también, porque cuando yo lo reclamaba, él me decía, sí, pero tú sigues a varios hombres que no sabes sin polo y que no sé qué, pero yo lo hacía por la conchurú, un ratito, yo decía, son actores españoles incansables para mí, o sea, pero tú sigues a weonas que sí conoces y que son del medio y le ponías like, entonces, pero porque son compañeras, ay, ay, mi compañera son, ay, qué compañera, la chica, me encanta, presenta, si son tus compañeras, presenta, me la juega, me los hubies presentado, son compañeras del medio, por una, otra cosa en la vida, las he conocido por alguna entrevista, quizás, tal vez, no lo sé, porque recién, tú estás entrevistando hace ya dos años, estamos hablando del pasado, estamos hablando del pasado, porque hoy me chupa 20 kilos de chupetes, ¿no? Dios mío, sí, hay que hacer respeto de picolín, 20 kilos de picolín, no, en verdad, ya, ya pa' qué, ya, ya pa' qué, no, ya, 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 o sea, ya está, ya, pero bien que sí, no estaba exagerando, sí lo había hecho, la Gucci sienta, sí lo había hecho, pero eso fue por la exposición que nos hizo Instagram, y sana, no nos debía exponer de esa manera, ay, ya, la culpa la tienen las redes, entonces, échale la culpa a las redes, o sea, no asumes tu culpa, ahí ya, ahí está pues, ¿ves? ¿Cómo no asumes tu culpa? Te lo acabo de decir, te dije, tienes que asumir la culpa. Como le encanta el te dije, como le encanta el te dije, y además, suerte que me acabo de acordar, claro, yo hacía eso por tu conchudez que acabas de decir públicamente, de decir, ay, yo sigo a ese calato, pero lo sigo porque es panameño, y qué mierda que tiene que ser panameño. porque eran actores, y yo no era culpable ni responsable que los chicos se tomen fotos, sí, con sus torsos desnudos, ¿no? Pero tú seguías a chicas bailando, y solamente el video de fotos. Sigo a nutricionistas, entras a ver la página del nutricionista, del nutricionista calato, con unos coquitos impresionantes, el pata parado así, ¿no? Yo manejo su red social, el nutricionista quiere mostrar su cuerpo, para decir, mira, la dieta que yo te voy a ofrecer. Mira el chorizo que te ofrezco, saludable. A mí me quieren meter ese cuento, sal de acá. Es lo mismo que yo te digo, no, yo sigo a las chicas porque, este, el cuidado de la piel, el cuidado de la piel es importante, y las rutinas de ejercicio son monstruos. Mentira. Sobre todo para el culo, ¿no? Sí. Claro. Sí, obvio, para eso es, nada más. Y a ver, ¿qué cosa, qué, qué tú, tú crees que no deberías de decir? ¿Qué tú crees que te den? Rosa, sale a mi madre. ¿Qué, qué crees tú que no se debe decir en una discusión? O para que no siga creciendo la discusión. No estar cerrado. Por eso digo que en una discusión uno no puede estar en caliente, porque cuando estás en caliente, estás cerrado. No estás escuchando. Uy, carajo. La puerta estaba mal cerrada. Oh my God, estaba así. Mientras acá estar metiendo miedo. Eso, básicamente, que no, no, este, no hablen en caliente. Yo digo esto porque hablo por, perdón, porque hablo por mí. Obviamente, cuando yo hablaba en caliente, no solamente con Gucci, en general, cuando. En tu chamba, por ejemplo. No, cuando manejabas las discotecas. No, era terrible. Yo me avergüenzo de esa época. Porque no, no habías manejado en ese momento tus emociones. Para nada, para nada, para nada. ¿Desaforabas? Totalmente, totalmente, con cosas completamente innecesarias. Otro signo o síntoma, digamos, para reconocer. Ojo que también que el manejar un personal, manejar a más de 100 personas, no lo puedes hacer pues con, ay papi lindo, mi dulce, mi amor, qué lindo. Pero tampoco al otro extremo. Al otro extremo y yo estaba totalmente en el otro extremo. Claro, otro signo también creo yo de que no estás manejando tus emociones ante una situación como esa, es la calentura que sientes en el cuerpo, que te pones rojo, lo que dije que a veces se te tuerce la cara porque está. Y eso es un signo, un síntoma de que no estás manejando ahí la emoción que estás teniendo en ese momento, que obviamente es una emoción negativa, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho que sí. Y además también, de hecho que conforme pasan los años, conforme vas viviendo y conforme te vas equivocando y conforme vas resolviendo, vas aprendiendo. Definitivamente que lo más importante es que lo que vivas lo tomes siempre como un aprendizaje. Cada día en la vida es un aprendizaje. Yo me desprendí del ayer y me desprendo del mañana porque no es por un tema de ser irresponsable, es simplemente porque vivo el presente y en el presente me puedo encontrar con muchas cosas, como por ejemplo encontrarme en paz, en tranquilidad y eso justamente se logra si es que no estás en un registro de problemas, no estás buscando el problema donde no hay, donde no quieres conflictos y simplemente vives tu relación. Me gusta, me ha gustado este tema, Gucci, Y cómo uno puede aprender, definitivamente puede sonar ya a cliché, pero yendo a terapia, ¿no? Ah, no, sí, Te puede enseñar a manejar tus emociones. Totalmente. Es un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Sí. Oye, escúchame, el 23 de septiembre estamos en Mr. Lado de Trujillo. ¡Eh! 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 La muerte no se pare, ya saben que Trujillo, prepárense porque esto es un show en vivo, es un programa. Después de siete meses. ¿Ah? Después de siete meses hacemos show de Por Algo Pasan Las Cosas. Ah, sí, es correcto. Sí. Estábamos contando. Ok. Sí. Y regresamos con el show en Trujillo. Yo me estaba... Y regresamos con el show en Trujillo este 23 de septiembre, así que si quieres vivir la experiencia de cómo es un programa en vivo, de Por Algo Pasan Las Cosas, tienes que ir al show hasta que la muerte no se pare el 23 de septiembre en Mr. Lomo. Aquí está apareciendo. Trujillo. Gucci, como siempre, muy buen tema, buen capítulo. Nos encontramos el miércoles. Próximo lunes. Sí. ¿Qué miércoles? Próximo lunes. Ah, sí. Es que ya tienes tantos programas que... Ay, este chico ya... Sí, Qué pesado este. Ok. ¿Cuántos tienes ya? Tres. Este, tres. Tres. ¿Y se te viene? Cuatro y quinto. Ah, la Michi. Sí, ok, nos vemos. Próximo lunes. Chafas. Chafas. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanoti. Por Algo Pasan Las Cosas. Chafas. 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 Chafas.